¡Suscríbete al canal! Está claro que absurdo es quedarse aquí plantado Más antiguo que el tiempo, imprevisible como el mar Relojero convertido en patán en el desván Así que hoy reculo, vacío el congelador Al coñac pongo bromulo, apago este aspirador Solo es para siempre lo que puedas tener hoy Asumo plácidamente esta última extensión Pero no me habíais avisado que quedaba muy apretado En mi corazón el cinturón de castidad Pero no sabíais ni coscao que llevaba clavao En mi corazón un cuchillo de verdad Patitas de araña Marcadas sobre el parquet El alma es esa patraña En la que nos cuesta creer Sin lamentos, sin perdones Pues hoy me he vuelto a poner Mi sitio no me estorbes Aquí me siento fetén Pero no me habíais avisado que quedaba muy apretado En mi corazón el cinturón de castidad Pero no sabíais ni coscao que llevaba clavao En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Un cuchillo de matar Un cuchillo de matar Un cuchillo de mantén Un cuchillo de terrey La quinta La quinta Gracias.